¿Escándalo en el INAI? ¿Gastaron en un table dance con dinero público? Recientemente, dos excomisionados renunciaron de revelarse gastos en un table dance. Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendo Evgeny Monterrey Chepó abandonan sus cargos en medio de una investigación por el presunto uso de recursos públicos. Guerra Ford, comisionado en 2014, es señalado por gastar $20,411 pesos en el table dance Curacao, mismo que fue cerrado en 2018 por trata de personas. Y es que una investigación de contralínea expone los detalles. Pagos realizados con una tarjeta corporativa del INAI entre el 22 y 23 de agosto de 2014. Ford afirma que el dinero fue restituido y niega conocimiento de actividades ilícitas en el lugar. Sin embargo, el Consejo Consultivo del INAI exige investigar y prevenir casos similares. El Consejo Consultivo incita al órgano de control interno a indagar posibles casos similares. Además, solicita el pleno del INAI a un compuesto por cuatro comisionados que valore la permanencia de quienes están invinculados al escándalo. Este escándalo sacude al INAI mientras espera la asignación de tres comisionados más, actualmente atorada en el Senado. Pero, ¿quién es Oscar Mauricio Guerra Ford? Maestro en Ciencias Económicas, galadornado académico y excomisionado del INAI que ahora enfrenta la polémica. Desde presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública hasta comisionado del INAI en 2014, su trayectoria se ve empañada por este episodio. La transparencia está en juego. ¿Hasta dónde llegará la investigación?